Dios los bendiga. Nos iniciamos en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, la carta de la libertad. Vamos a comenzar leyendo la escritura en el verso 1 al verso 6, que dice así. Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a cavar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Como introducción, decimos esto. Pablo aquí usa otro argumento para mostrar que es la fe lo que pone a una persona en la relación correcta con Dios y no por las obras de la ley. En Hechos capítulo 10, en el verso 44, vamos a ver algo que nos va a comenzar a enseñar el argumento de Pablo cuando presenta este capítulo 3 con estas interrogantes. Entonces, primeramente dice, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Con esta escritura vemos que desde los comienzos de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo confirmaba a los creyentes. Esta experiencia la habían tenido los gálatas, y no fue precisamente por las obras de la ley, porque en aquel tiempo ni siquiera ellos habían escuchado acerca de la ley. La experiencia del Espíritu Santo en sus vidas habían venido por haber escuchado las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y habían aceptado el amor incondicional de Dios, recibiéndolo por medio de la fe y no por medio de las obras. Pablo les señaló a un hombre que encarnaba la fe. Y este es Abraham, el hombre al que Dios le había hecho la promesa de que todas las familias de la tierra serían benditas en él. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 12, verso 1. Dice la escritura, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fue un nombre, Abraham fue un nombre que Dios escogió, porque Abraham había agradado a Dios. Ahora, ¿cómo es que lo había agradado? Abraham fue creyendo en su palabra, en la palabra que Dios ya le había dado, en la promesa que Dios le había dado a Abraham, la cual acabamos de leer, y ese fue un gran acto de fe. Ahora bien, la promesa de la bendición que Dios le dio a Abraham, esa promesa gloriosa, pasó a los descendientes de Abraham. En esa promesa confiaban los judíos, pero el hecho de ser descendiente de Abraham físicamente, no los colocaba en la relación con Dios, ni venían a ser distintos a los demás pueblos. Sino que el verdadero descendiente de Abraham, es el que vive como vivió Abraham, creyendo en la promesa por medio de la fe, la cual le fue contado por justicia. Vamos a ver esto en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús nos lo explica con mayor claridez. Y mire, ve a Juan, capítulo 8, ahí en el verso 39, una disputa que tuvo ahí con los religiosos, que ellos reclamaban ser hijos de Abraham. Entonces Jesús respondiendo, no, perdón, ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces aquí puede estar más claro, a través de lo que Jesús dice, que si realmente esos judíos fueran hijos de Abraham, pues entonces harían las obras de Abraham, ¿no? Y que fue lo que dijimos anteriormente, que no todos los que son físicamente hijos de Abraham están en una relación con Dios y no vienen a ser distintos a los demás gentiles de todos los demás pueblos. Sino que el verdadero descendiente de Abraham, escuche esto, es el que vive como vivió Abraham. ¿Cómo vivió Abraham? Abraham vivió por la fe, la cual le fue contada por justicia. Por tanto, no son los que tratan de obtener méritos por medio de la ley. Los que heredan la promesa que le hizo Dios a Abraham, sino que la promesa es para todos de cualquier nación que crean en Dios por medio de la fe. La palabra de Dios dice en Santiago, veamos ahí Santiago, en el capítulo 2, verso 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y aquí vemos esa relación de Abraham con Dios. Pero cuando vino esa relación al grado de ser llamado amigo de Dios, cuando él le creyó a Dios, cuando él creyó en la palabra, cuando él creyó en la promesa, y ahí le fue contado por justicia y entró en una relación con Dios y fue llamado el amigo de Dios. Regresemos a Gálatas y vamos a ver, continuar, ver con esto el capítulo 3, en el verso 6, y dice, el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A todo esto está tratando el apóstol es para hacer volver la fe de los gálatas, ya que en un principio ellos habían recibido a Jesucristo por medio de la fe y no por la ley. Y ya ellos habían conocido al Señor. Por lo tanto, era increíble que ahora habían retrocedido, dejando la gracia para tomar el legalismo de la ley y perder la herencia de la vida eterna. Veamos una vez más el verso 1, donde Pablo dice, O Gálatas, insensatos, o sea, necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, y ve aquí cómo menciona esto, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, entre vosotros como crucificado, aquí habla acerca del mal de ojo. Eso creían los viejos, que había un mal de ojo. Y muchos en el día de hoy lo creen, lo cual eso, pues, es algo que, en lo cual no debemos de creer. O Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó? Se creía que un embrujo solo podría surtir efecto si la persona ponía sus ojos, ponía su mirada en el hechicero. En otras palabras, Pablo está haciendo conscientes, haciendo los conscientes, que al quitar la mirada de Cristo, habían sido desviados para caer en un engaño. Hebreos nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y el autor y consumador de nuestra fe es Cristo Jesús. como lo vemos en Hebreos, capítulo 12, en el verso 2. Para poder a alguien fascinar, haberlos fascinado, quiere decir que ellos quitaron su mirada de Cristo y la pusieron en otra parte. en este mismo en este mismo versículo les dice que Jesucristo les fue presentado sobre la cruz. Vea usted. A vosotros, dice, la verdad ya fue presentada a vosotros, cuyos ojos, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. O sea, ante sus ojos esta verdad ya había sido presentada. que veamos a ver si está claro. Fue presentada sobre, y Cristo fue presentado sobre la cruz, crucificado. Esta verdad fue puesta delante de sus ojos que Cristo fue presentado, crucificado, y no fue, no por medio de la, de la, de las obras, fueron salvos. En otras palabras, sea que la obra de Cristo para salvación ya había sido presentada y no por medio de las obras que humanamente nosotros podamos hacer. Isaías 64, 6 dice, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. En Feos capítulo 2, verso 8, 9 dice, por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don, o sea, es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Al haberles presentado a Cristo crucificado, ahí debían de haber permanecido con sus ojos puestos en la obra expiatoria del Señor Jesús en la cruz. Cuando Pablo dice, ¿quién os fascinó? Los confronta con su realidad. Ellos habían quitado la mirada de la cruz para poner la mirada en las obras de la ley y por las obras de la ley ninguno seríamos salvos. Como vemos, ellos pensaron que obtendrían la aprobación de Dios por medio de la ley. en el verso en el verso 3 Pablo les dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vean el confrontamiento. Pablo habla de la necedad de ellos que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora habían terminado en la carne. los gálatas fueron engañados pensando que el crecimiento o la madurez espiritual se podía lograr a través de las obras de la carne en lugar de una fe simple y continua permaneciendo con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la tendencia humana, querer ganar el favor de Dios por medio de lo que nosotros podamos aportar para ganar más méritos. Pablo les dice tan necios sois. De hecho, este ciertamente era una necedad. Satanás es maestro del engaño para desviar nuestra vida cristiana. Si no puede evitar que seamos salvos por medio de la fe, entonces intentará obstaculizar nuestra bendición, nuestro crecimiento, y nuestra madurez espiritual que viene por medio de la fe. En el verso 4, Pablo dice tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano. Quizá los gálatas habían sufrido al comienzo de su vida cristiana, probablemente en manos de cristianos legalistas. Por esta razón, Pablo les pregunta ¿habéis padecido en vano? Pablo había sufrido persecución en la región de Galacia. En Hechos 4 nos lo relata. Dejen claro que Pablo y sus compañeros fueron perseguidos. Incluso Pablo fue apedreado y dejado por muerto en listra. Seguramente el ejemplo de Pablo en mantener su fe había ayudado a que ellos se mantuvieran firmes. por esta razón les pregunta ¿tantas cosas habéis padecido en vano? En otras palabras tantas experiencias espirituales tan maravillosas que han tenido y esto ¿ha sido en vano? En el verso 5 Pablo dice aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por la fe? Vea aquí la pregunta después de haberles mencionado que ellos habían no habían padecido en vano pero les hace la pregunta para hacerlo reflexionar porque ellos habían tenido experiencias maravillosas con el Espíritu Santo así es que la pregunta que él enfatiza todo eso que vivieron todas esas manifestaciones del Espíritu Santo en sus vidas ¿fue en vano? y lo lo enfatiza y les pide en el verso 5 que se examinen que examinen la fuente de la obra en el Espíritu dice aquel que suministra el Espíritu que hace maravillas en vosotros lo hace por las obras de la ley o sea el Espíritu Santo se manifiesta el Espíritu Santo bendice el Espíritu Santo se derrama el Espíritu Santo bautiza por medio de la ley esa es la pregunta o por el oír con fe ¿quién le suministraba el Espíritu Santo? pues obviamente el mismo Espíritu y el Espíritu es un regalo es un regalo de Dios todo lo que viene de Dios a través de su Espíritu es un regalo de Dios y Dios envía su Espíritu no por las obras de la ley sino por la fe todo lo que viene de Dios no es por nuestros méritos no es por lo que nosotros hagamos no es por lo que nosotros somos sino por gracia porque es un regalo de Dios enviado a través de su Santo Espíritu así es que los los de Galacia pues están confrontados seriamente y tomemos tomemos consejo tomemos consejo sin embargo los Galatas fueron engañados al pensar que las riquezas espirituales eran recibidas a través de buscar a Dios por medio de medios humanos o a través de la ley Pablo repitió la frase de Galatas en el verso 2 en esto esto solo quiero saber de vosotros recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe lo enfatiza porque quiere hacerlos conscientes de donde vino la bendición ganarán y merecerán su bendición de Dios o lo creerán y la recibirán en otras palabras buscarán ganarse el favor de Dios ganarla por méritos o solamente y simplemente creer y recibir aquí Pablo habla no solo a los Galatas sino a todos aquellos que ven falta de bendición a veces podemos decir yo no me siento bendecida yo veo a otros que están gozosos tan felices tan súper bendecidos y yo no me siento así y tal vez nos lleguemos a preguntar ¿por qué? ¿por qué no me siento bendecido? la respuesta que nosotros mismos nos damos pues posiblemente es porque no oro lo suficiente quizá porque no hago lo suficiente para agradar a Dios o porque necesito ganarme el favor de Dios haciendo mayores obras llamadas en Cristo Dios no necesita nuestras buenas obras para para él darnos lo que él pide es que recibamos lo que en su misericordia ya nos ha sido otorgada por medio de la gracia Mateo 7 7 dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque cualquiera que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá entonces ¿qué es lo nuestro para recibir? quizá usted lo está preguntando Pablo está enfatizando recibieron el beneficio del Espíritu recibieron la gracia del Espíritu ¿cómo la recibieron? ¿cómo fue suministrado? ¿cómo les fue dada? por medio de la ley el oír por fe ya tenemos aquí la respuesta entonces ¿qué es lo nuestro para recibir? pedir con fe fe en su palabra fe en sus promesas y con gozo con esa expectación de que lo que pedimos lo vamos a recibir por gracia entonces esperar con gozo y recibir lo que la gracia ya nos ha otorgado mediante la salvación de haber creído en él por medio de la fe el trono de Dios es un trono de gracia acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro como nos lo dice Hebreos capítulo 4 verso 16 concluyo amados con esto los los gálatas cayeron en el engaño de querer añadir a la gracia de Dios lo que ellos pudieran aportar por medio de las obras lo cual queda muy claro que esto que en esto mejor dicho consiste el engaño de Satanás para desviar nuestra fe de la obra perfecta de Cristo Jesús en el calvario y ahí en el calvario vemos su obra consumada cuando él a gran voz clama diciendo consumado es el señor ya lo dijo ya no hay nada que añadir a la salvación para ser merecedores de todas las promesas que ya son nuestras por haber creído en Jesucristo por medio de la fe no quitemos la mirada del autor y consumador de nuestra fe poner los ojos en Jesús significa que nuestra atención no debe de estar dividida y o distraída en otras cosas sino fijar nuestra mirada en el señor quitar la mirada de Jesús nos pone en grave peligro y se puede caer fácilmente en el engaño de Satanás en el libro de números en el capítulo 21 verso 9 voy a relatarle brevemente lo que ahí sucedió la palabra dice que Israel fue mordido por serpientes ardientes ellos fueron a pedir ayuda a Moisés y Moisés consultó con Dios y le dice levanta una serpiente de bronce hazte una serpiente de bronce y ponla levántala en una hasta y todo aquel que fuera mordido por la serpiente ve aquí la palabra al mirar la serpiente de bronce vivirá o sea no quitar los ojos del cuadro de la salvación porque aquí vemos en el antiguo testamento el cuadro de la salvación y para no morir el pueblo lo único que tenían que hacer era creer y por la fe mirar esa serpiente de bronce que estaba elevada en una hasta y al mirarlo ellos no iban a morir no morían sino que vivían para ir y ver debían de creer en esa palabra y por la fe en esa palabra ir a donde estaba esa serpiente de bronce en alto y obedecer y mirar sencillamente Jesús en la entrevista que tuvo con Nicodemo le dice así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto así el hijo del hombre o sea Cristo Jesús será levantado para que todo aquel que crea y aquí viene la fe porque para creer la fe para creer tengo que tener fe fe en él dice para que todo aquel que crea en él no se pierda o sea no muere espiritualmente sino que viva eternamente como lo dice en Juan capítulo 3 verso 14 no sé si está claro si es entendible el cuadro de la de la cruz a un pueblo condenado a la muerte porque había sido picado por las serpientes ardientes y no había remedio igual que el pecado es una ponzoña que recibimos de la serpiente antigua que es Satanás y el pecado causa la muerte entonces el único remedio para no morir eternamente espiritualmente hay que ir a Cristo que tomó la ponzoña que tomó el pecado nuestro pecado lo llevó en su cuerpo lo clavó fue levantado en una cruz entonces lo nuestro es por medio de la fe mirar a Cristo crucificado para no morir eternamente creyendo en que su sacrificio fue suficiente para ti y para mí y al mirarlo al creer y mirarlo por la fe tenemos la vida eterna le vuelvo a repetir para ir y ver a Cristo primero hay que creer esto es fe y ver a Cristo crucificado llevando en su cuerpo lo que le acabo de decir la ponzoña de nuestros pecados por lo tanto no quitemos la mirada del que fue levantado fijemos nuestros ojos en Cristo y viviremos eternamente verso 1 oh cálatas insensatos quien nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado en otras palabras oh cálatas necios insensatos quien nos fascinó quien los hechizó donde pusieron sus ojos para ser hipnotizados quien los desvío para no obedecer a la verdad una verdad que ya había sido expuesta claramente presentada a ustedes dice el apóstol Pablo ante sus ojos para ver a Jesucristo y a este crucificado vea el énfasis del apóstol al decirle al decirle a ustedes ya se les había presentado ante sus ojos a Jesucristo crucificado para salvación en otras palabras ya habían visto a Jesús en la cruz el único medio de ser salvos pero desviaron sus ojos de la meta desviaron sus ojos del propósito de Dios para sus vidas y añadieron las obras humanas dejando a un lado la gracia y gracia amados en Cristo es el regalo de Dios para todos nosotros los que lo hemos recibido por medio de la fe gracia es el favor de Dios hacia nosotros favor que no merecemos sino que fue dado por la obra del que todo lo merece Cristo Jesús quien fue crucificado para perdón de nuestros pecados amados en Cristo fijemos nuestros ojos en Cristo tan lleno de gracia y de amor y rindámonos a su gracia Dios no necesita nuestra ayuda es nuestro orgullo que queremos ver que hacemos y que yo tengo parte en la salvación cuando ya todo fue pagado en la cruz solo ven a él y cree lo único que él pide de nosotros es nuestra obediencia que Dios te bendiga grandemente y atendamos el consejo de la palabra del Señor no es fácil discernirlo no es fácil ver los detalles los los puntos específicos de la verdad porque el enemigo es especialista en encellecernos en querer que desviemos la mirada a tratar de distraernos y que quitemos nuestra mirada en Cristo y él provoca que pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales en las cosas de este mundo en los afanes y en nosotros mismos pretendiendo que con nuestras obras podemos ganar el favor de Dios que Dios nos bendiga grandemente yo te sugiero que vuelvas a leerlo al principio me cuesta mucho trabajo inclusive este tema me llevó muchísimas horas no podía concentrarme tenía una lucha espiritual muy fuerte y lo entiendo ahora lo entiendo por la razón de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres el enemigo no quiere que conozcamos la verdad él quiere engañarnos desviando nuestra mirada en nosotros mismos o en lo que podemos hacer para agradar a Dios cuando lo único que necesitamos es creer en él por la fe y vivir de acuerdo a su palabra en obediencia Dios te bendiga grandemente bendiciones pon tu mirada en Cristo tan lleno tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor con tu mirada con tu mirada en el monte verás su justicia y favor en aquella en aquella cruz entregó Jesús nuestra deuda inmensa borró Cristo mis ojos pongo en ti Cristo mi gloria y galardón te adoro te anhelo eterno salvador oh Cristo mis ojos pongo en ti pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó y no temerás hasta la muerte más pues su vida eterna nos dio Cristo mis ojos pongo en ti Cristo mi gloria y galardón te adoro te anhelo eterno salvador oh Cristo mis ojos pongo en ti con tu mirada en los cielos Jesús volverá por su ley todos todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey Cristo mis ojos pongo en ti Cristo mi gloria y galardón te adoro te anhelo eterno salvador oh Cristo oh Cristo oh Cristo mis ojos pongo en ti Cristo mis ojos pongo en ti oh Cristo mi gloria y galardón mis ojos mis ojos pongo en ti oh Cristo mis ojos mis ojos pongo en ti pongo 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 s pongo La vida Las zorras tienen cuevas para dormir Las aves de los cielos tienen nidos Mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar